Hola y bienvenido a todos. Quería sacar esto lo antes posible para coincidir realmente con la supuesta fecha de la separación entre el nuevo sistema financiero, el QFS, y el sistema, los protocolos viejos llamados SWIFT, que todos conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, creo que sabéis todos que supuestamente hoy, el primero de septiembre, es la fecha en la cual el SWIFT deja de existir. Entonces se supone que a partir de hoy vamos a estar funcionando, trabajando solamente en el QFS, el sistema financiero cuántico. Yo vi este vídeo esta mañana, parece que tiene, salió hace como cuatro meses en una página que se llama Lamb Wins, que el cordero gana, una referencia bíblica ahí. Y son muy interesantes, voy a poner el enlace debajo y cualquier otra cosa que vemos aquí, voy a incluir el enlace para que lo veáis. Están hablando de tecnología de energía libre, muy curioso que voy a tener que investigar más a fondo. Pero yo vi este vídeo este mañana, creo que a través de Rafa Pal, lo había compartido. Lo que pasa es que, pues claro, salía todo en inglés. Yo mandé este vídeo a Charlie Ward para ver el que pensaba de la información, porque yo no sé, no sabemos quién es, quién está detrás de Lamb Wins, quiénes son, qué información, cuáles son las fuentes de esta información. Pero bueno, el Charlie ha acabado emitiendo en su propia página, o sea, que los que siguen a Charlie Ward parece que es suficientemente interesante o fiel para él compartirlo también. Bien, entonces quería hacer un repasito para mis hermanos y hermanas aquí en España y los que hablan español en todas partes del mundo, para explicar un poco de qué va, ¿no? Vamos a ir poco a poco y voy a ir traduciendo y viendo qué pone. Entonces, come into the light, vente a la luz, vente hacia la luz. Ok, Quantum Financial System, Sistema Cuántica Financiera. Ok, empezamos con una introducción que habla de que la administración Trump está comprometida al desarrollo del sistema financiera cuántica y desarrollar su potencial increíble para el crecimiento económico, avances tecnológicos y seguridad nacional de los Estados Unidos. Quiere coordinar una investigación nacional que incluye agencias federales, la comunidad académica y líderes de industria y que habla de que habla de que habla de que habla de una oficina de coordinación de la Casa Blanca nacional cuántica y habla de una visión estratégica para el sistema financiero y redes cuánticas que sí, sí que existe. Entonces, esta parte lo han cogido de aquí, que está en la propia página de la Casa Blanca americana. A strategic vision for America's quantum networks. Una visión estratégica para las redes cuánticas americanas, ¿vale? Emitido por la Casa Blanca y esa parte principio del vídeo, aquí es la parte principal de la introducción. Que esto a lo mejor voy a tener que repasar en otro momento, pero bueno, están hablando de estos temas oficialmente desde la Casa Blanca. Vamos a seguir y a ver qué dicen, porque es muy interesante la verdad. Dedicado a las instituciones financieras más grandes del mundo, 97% de los bancos centrales del mundo, fondos de patrimonio y el tesoro de los Estados Unidos. Ok, entonces, el QFS da integridad limpia en el movimiento de fondos desde los bancos centrales, las fuentes de bancos centrales hasta las cuentas destinatarias. El QFS va a cubrir el nuevo red global para la transferencia de bienes, de fondos respaldados por bienes y puede reemplazar el sistema SWIFT, lo que se supone que va a pasar hoy. Por eso también quería sacar esto hoy y a ver si estamos celebrando este gran paso en el avance de la humanidad hacia un sistema de banking justo y para nuestro bien en vez del sistema de deuda que tenemos hasta ahora. Ok, un beneficio clave del QFS es proteger todos los usuarios de la corrupción, usurio y la manipulación dentro del sistema bancaria y asegurar que los bancos están monitoreadas y protegidas basado en los acuerdos contratuales y el proceso de transferencia de fondos. Ok, suena bien. Ahora introduce el CIPS, esto sí que es algo que está saliendo más oficial, el QFS no estamos escuchando en sitios más convencionales, pero el CIPS sí, el Cross Border Interbank Payment System, el a través de fronteras sistema de pago interbancaria, básicamente. Y tenemos aquí el QFS, CIPS, inteligencia artificial, redes virtuales privadas, QFS 3D Smartphone y las monedas digitales respaldadas por bienes reales. El QFS es completamente independiente de las sistemas centralizadas existentes y hace que todas las, hace obsoleta a todos los sistemas de transferencias a través de sus capacidades avanzadas. El QFS no es criptomoneda, pero en vez de eso es un moneda digital respaldado por bienes. Hemos escuchado mucho de que es respaldado por oro, pero se supone que el nuevo sistema no es solamente oro, es todo tipo de bienes. Viene de un tipo de auditoría a todo el valor que existe en una sociedad, incluyendo infraestructura, materias primas todavía debajo de la tierra. Todo el valor que existe en una sociedad, incluyendo infraestructura, todo el valor que se puede auditoriar está respaldando el nuevo sistema. Este punto aquí, QFS es supremo en tecnología fotónico a 3,5 trillones de frames por segundo y reemplaza IP obsoletos de ruteo dinámico con GPS, ese verdadero físico autentificación entre el que manda y el que recibe, mientras mantiene el 100% la seguridad financiera y la transparencia de todos los tenedores de monedas. Ok, aquí habla de los protocolos que tendría el QFS y que la inteligencia artificial controlaría las transferencias y la red financiera global. Y que la inteligencia artificial, el programa de AI, de IA, aquí, va a llevar a cabo las transferencias instantes en tiempo real sin pérdida de tiempo, sin retrasos. Ok, la inteligencia artificial asigna un número digital a cada dólar, euro, yen, fiat en todos los bancos, en todas las cuentas, en todo el mundo. Entonces, estos números digitales están monitoreados en tiempo real, la localidad física de GPS entre el que manda y el que recibe va a asegurar una seguridad sin precedencia, irrompible, basado en quien lo ha mandado y qué cuenta lo ha recibido. La moneda soberana de los Estados Unidos es el USN, o sea, el billete del Tesoro Americano en vez del billete de la Reserva Federal. Esto se supone que es el sede principal en Las Vegas del QFS. Aquí dice, moneda digital, convertir en el futuro de un cripto, una moneda cripto fiat en un moneda respaldado por oro, basado en Basel 3, 4 y 5, las monedas en sí y las monedas virtuales tendrán su propio código de barras y tracking a través de GPS. Que bueno, suena, a veces suena un poco a control absoluto, pero hay que reconocer que si esto realmente es descentralizado, pues no es eso. Solamente existe un problema cuando está centralizado y alguien, alguna entidad, tiene el control sobre esa información. Aunque la colección cadena de bienes está hecho como una forma destruida, como las criptomonedas, es una herramienta de la inteligencia artificial, de la digitalización de los bienes para aplicaciones globales. Y se llama el cambio o intercambio AI. Ok, aquí habla como la cadena de colección de bienes funciona para como traducir fichas o tokens regionales con internacionales en el libro mayor, en el ledger de su sistema. Y como facilita el cambio entre ellos, que cada nodo global establece un token, un ficha regional para circulación regional. Y facilita el intercambio con el SDR, que es algo que debemos conocer desde el sistema antiguo. Facilita el cambio entre estas monedas y otras fichas o tokens y lo implantan en el libro mayor, en el ledger del sistema. En este ecosistema monetario, cada nodo, cada token o ficha del nodo, se puede usar el token general del libro mayor para realizar circulación regional y cada GLT puede utilizar el cadena colectiva de bienes, el ACC, para realizar circulación internacional. No sé hasta qué punto lo he explicado bien en español, hay ciertos términos que lo voy a tener que indagar un poco, las conozco en inglés y no sé exactamente en español. Creo que por encima se entiende, ¿no? Vale, esto es la tecnología del libro mayor distribuido. Ok, el DLT es el base de datos que es descentralizado a través de muchos ordenadores o nodos. Cada nodo va a mantener el libro mayor, que es el base de datos de transacciones. Y si hay cambios de data, de información, pues el libro mayor está actualizada referente a ello. Las actualizaciones son independientes de cada nodo. Todos los nodos tienen un estatus y autoridad igual. No hay ninguna autoridad central o servidor que maneja la base de datos. Cada nodo puede actualizar el libro mayor, el ledger, y otros nodos verifican su existencia. Transparencia. La inteligencia artificial, los nodos de inteligencia artificial verifican la transacción con un algoritmo de consenso. A veces todos los nodos participan y algunas veces solamente nodos selectivos. Una vez que todos los nodos reciben un GO, un YA, un ADELANTE, todos los nodos reciben un estatus actualizado. Vamos a seguir. Aquí habla del CIPS, el Sistema de Pago Interbancario a Través de Fronteras, ¿no? Cross border. La moneda virtual CIPS superficialmente va a parecer mucho como el Bitcoin, pero va a estar asegurado por bienes reales y va a reemplazar todas las monedas globalmente. Las transacciones funcionarían en un VPN del QFS y puede estar utilizado para la compra de bienes y servicios utilizando los recursos del CIPS. Los 100 billones de monedas van a estar emitidos en oro y 100 billones en plata. Una vez emitidos, nunca va a haber más ni menos de estas monedas en existencia. Cada moneda CIPS tendrá un doble virtual o tendrá su equivalente en el sistema virtual, ¿no? La inteligencia artificial del QFS va a seguir y trackear el movimiento de todas estas monedas a través de su sistema, ¿no? A través del sistema. Ok. Blockchain es un tipo de libro mayor distribuido. El DLT es el padre, sí, el padre del blockchain. En el blockchain cada nodo recibe su propia copia del libro mayor. Todas las transacciones instantes están encriptadas antes de estar añadidos al libro mayor. El blockchain no requiere una autoridad central. Está descentralizada completamente como el DLT. El blockchain organiza la data en términos de blocks, ¿no? Que están enlazados, linked, y encriptados para seguridad completa del GPS. Toda la data, las transacciones existen en el historial y no puede estar alterado o borrado. Así creando una integridad limpia de todas las transacciones. Muy parecido al blockchain y su ejemplo principal, el bitcoin, ¿no? Blockchain estructura en bloques de data, secuencia específica de bloques, tecnología del libro mayor distribuido, la base de datos, existe en varios nodos, está compartido entre varios nodos, no hay secuencia específica. La secuencia es la diferencia que lo distingue del blockchain. El blockchain es simplemente un subconjunto de los libros mayores distribuidas. El blockchain lleva el DLT a un nuevo nivel de instantación de valores digitales y operabilidad, interoperabilidad. La tecnología del libro mayor distribuido es el padre de la tecnología blockchain. El DLT es la manera de eliminar la vigilancia de los bancos. El DLT crea transparencia y velocidad de transacción. La data, la información, no puede estar comprometido. El blockchain es diferente del DLT en términos de la arquitectura, pero similar en términos de concepto. El DLT resuelve problemas en el mundo financiero y el blockchain es parte del mundo criptomoneda. ¿Cómo manejar fondos nuevos en el QFS? ¿Cómo puedo utilizar fondos? Todas las pantallas de los bancos ahora son oscuros. En el nuevo sistema tú recibirás una notificación electrónica de la inteligencia artificial que tus fondos actuales en el banco actual están preparados a ser transferidos al libro mayor a una cuenta específica. Seguirás las instrucciones pidiendo para tu código de acceso antiguo. Toda la información aquí es mucha información y a veces un poco desconectado uno del otro. Por ejemplo, ese otro tema no ha llegado a explicarse del todo. O sea, ha quedado un poco ahí colgado. Pero bueno, seguimos. El problema, el P versus el NP, espacio de problemas. Vamos a ver. Construyendo una inteligencia artificial encontramos un problema serio llamado el P contra NP. Esto es un problema que no ha sido resuelto en la ciencia informática y es uno de los siete problemas del premio milenio. Y soluciones que se supone que alguien que las resuelve va a ganar un billón de dólares. El patente del QFS resuelve todos los siete de estos problemas. La cuestión de si cada problema cuyo solución puede ser verificado por un ordenador, también puede estar resuelto rápidamente por un ordenador. Algunos problemas pueden estar resueltos rápidamente. P, otros problemas que no se pueden resolver rápidamente, pero si les enseña la respuesta lo pueden verificar rápidamente. Esto es NP. Entonces, P es corto para resuelto en tiempo polinomial. No sé lo que es. NP es corto para verificado. No sé cuánto de vosotros entienden muy bien eso. Yo la verdad es que no. Resolviendo el problema. Se supone que hay unos 56 centros de data en los Estados Unidos y territorios. Y hay 192 planificados en otros países que van a aumentar el poder, velocidad y eficacia del QFS en un entorno de procesamiento paralelo. El sistema nube QFS definitivo. No, 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 no. Y sería introducido al sistema QFS. Esto es respaldado por bienes. En ese momento. Los fondos tuyos se vería como respaldado por bienes y también el balance en el libro mayor de los fondos tuyos. No existe la comezcla, no existe la mezcla entre el sistema antiguo y el nuevo. No va a haber un poco de fiat y un poco de monedas respaldadas por oro y bienes. Existen totalmente aparte. El sistema es totalmente seguro y tus cuentas están totalmente debajo de tu control. Como un proceso de volver a tu soberanía tienes que iniciar el libro mayor. Una transacción fotónico empieza desde la cuenta que lo manda a un recipiente o que lo recibe a través de autentificación GPS. No hay otra persona que pueda acceder las cuentas. Los bancos ahora están obsoletas. Ojalá. Vamos a ver si es verdad. Ojalá. Entonces, data en tiempo real. El CIPS da información en tiempo real para todas las aplicaciones que están conectados a ello. Eso significa que tu cliente recibirá un data en directo directamente a sus escritorios web. Su cliente móvil o lo que usan para conectarse con este sistema. Tú tienes la soberanía de tus fondos. Como que todos son fotónicos y digital. No entiendo muy bien lo que quieren decir con fotónico. Todos los fondos están. Se puede trackear por GPS para siempre. Los bancos ya no estarían en control. Ya no hay más depósitos. Solamente hay pósitos. Como depósito significa separación de la persona y sus fondos. En este mundo financiero nuevo, la persona no tiene huella en el QFS. Esto es histórico, seguridad histórico en el sentido más verdadero. Entonces, el QFS termina con la corrupción que podía existir actualmente referente a los bancos centrales. El QFS va a cubrir el nuevo red global para la transferencia de fondos respaldados por bienes. Reemplaza el sistema centralizado de Swift con un sistema descentralizado controlado por el CIPS. El QFS funciona en un nuevo ordenador fotónico basado en 24 GPS satélites en órbita protectado por el nuevo Fuerza Espacial. No veas. La idea del QFS pone un fin a la corrupción, usurio y manipulación dentro del sistema banking, sistema banquero. Los bancos ya no necesitan generar ganancias de las transacciones de fondos de transferencias. El QFS está completamente independiente del sistema centralizado antiguo y hace que todos los demás sistemas de transferencias se quedan obsoletas. El QFS no es criptomoneda. Después de la revaloración, todas las monedas soberanas estarían o van a ser respaldadas por bienes asegurando un valor estable que deja que las criptomonedas que no están respaldadas por nada se quedan obsoletas. La activación del QFS termina con el sistema de banking central que ha perpetuado lo que algunos llaman esclavitud de deuda. El QFS es el mejor tecnología porque crea un sistema de seguridad financiera 100% transparente y seguro para todos los tenedores de monedas e individuos con monedas. El QFS asigna un número digital a cada dólar, euro, yen, fiat en todos los bancos en todo el mundo. Esto lo hemos ya escuchado en otra pantalla. Y los números digitales están monitoreados y actualizados en tiempo real enseñando dónde ha ido, a través de autentificación GPS, cuándo fue introducido en el libro mayor, quién lo mandó y qué cuenta lo recibió. El QFS es vivo, vivo con inteligencia artificial que interactúa con cada transacción financiera en cualquier parte del mundo financiera para asegurar que es legal, intencionado por el dueño y transparente. Solamente oro, a ver, solamente monedas respaldadas por oro o bienes que tienen un certificado de oro o bienes estarían transferidos a través del QFS. Todas estas monedas refieren al trozo, a la pieza de oro o al bien que lo respalda. O sea, que cada parte digital a este sistema está enlazado directamente a algo real en el mundo real. Asset back, respaldado por bienes. Monedas respaldadas por bienes están basadas en bienes dentro del país de origen. Los bienes son la justificación para establecer la cantidad de monedas disponibles en cada país. No hay ninguna moneda fiat que está legal en el QFS y como que no se puede designar como limpio y no conectado al terrorismo o que no ha originado desde actividades ilegales, ¿no? Las monedas fiat en posesión en el momento de la implementación del QFS son reconocidas como legales y van a estar intercambiados para las nuevas monedas en un basis, en un sentido de uno por uno. Esto es el proceso de reconciliación. 15. Sin la capacidad de reconciliar la moneda fiat vieja al nuevo QFS, todas las actividades de los bancos centrales terminarán. ¡Ole! ¡Ole! Eso me gustaría verlo. A ver si tenemos esa suerte. 16. Cualquier país no obediente a la nueva ley de GESARA se quedará fuera del QFS y se dejará fuera del comercio internacional. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial sería aplicada a través del QFS, un instante en cada centro de data, centro de información, pero los nodos estarían coordinados a través del procesamiento paralelo. La inteligencia artificial trabajará con el VPN-Zips, dando análisis semántico del lenguaje natural, procesamiento del lenguaje natural, para entender qué se dice sobre productos bancarios a través de la base de usuarios enteros. Y facilitaría la adaptación y el desarrollo durante el tiempo, reconociendo nuevos comportamientos y recomendando respuestas apropiadas del lado de los bancos. Pero claro, de los bancos que nos dan simplemente servicios, no van a poder manejar nuestro dinero de ninguna forma. Ok, SEA24, vamos a verlo directamente en español. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de árado en rejas de árado y sus lanzas en hoces no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Ya creo que es hora, ya creo que es hora de eso, de que pase. Y fíjate del plan, referencia Q, hasta qué punto el Q representa cuántica. Vamos a ver la calma antes de la tormenta, el hijo del hombre, referente al nombre del propio canal que se llama la oveja o el cordero gana. El cordero siempre gana. Cuando él abre una puerta, nadie lo puede cerrar y cuando él lo cierra, nadie lo puede abrir. Y aquí pone, está escrito en el libro de la vida del cordero. O sea, se supone que estos representan fases del plan. Del gran plan de la alianza. Bueno, y ahí termina este vídeo. Espero que por lo menos he podido aclarar los puntos. Hay ciertas cosas que son todavía un poco ambiguos, o términos fotónicos, que yo por lo menos no lo entiendo. Si alguien tiene un entendimiento mejor de esto, pon tu comentario abajo para ayudarnos todos juntos a empezar a entender este nuevo sistema y la tecnología que lo respalda. Bueno, ya está. Espero que tengáis un buen día. El primero de septiembre es hoy. Espero que ha pasado lo que tenía que pasar. Y estamos ahora sin el sistema Swift y operando en este nuevo sistema del QFS.